¿Cómo anda esa gente hermosa de YouTube? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bueno, les quiero hacer una invitación. Este jueves 8 de diciembre voy a estar en la ciudad de Salta en la Dimension Comic que se va a realizar el Saint Seiya Fan Day, en la usina cultural. Sería, si no me equivoco, España y Juramento, en el centro de la ciudad de Salta. Voy a hacer clásicos de los Caballeros del Zodíaco como solista, así que los espero para pasar un excelente momento. El horario es de 14 a 21 horas. No solamente va a haber shows en vivo, sino también va a haber stands, va a haber también concursos de cosplay, así que va a ser una jornada para divertirse a pleno. Bueno, quería aprovechar también para agradecerles por todos los comentarios que vienen poniéndome en los videos y por todos estos años de aguante, que si no fuera por ustedes, yo no estaría acá ni estaría allá en Salta. Así que se los agradezco a pleno. También agradezco a mi banda, Termosísmicos, que me dio esta posibilidad en su momento. Así que bueno, espero verlos allá y pasar un hermoso momento. Gente, muchas gracias. Cuídense y nos vemos en Salta.